Los Cazafantasmas o Ghostbusters es una de las películas más populares de todos los tiempos. El año pasado se celebraron 30 años desde su estreno en las salas de cine y el próximo verano veremos la secuela. Por eso en esta ocasión en Droide platicaremos un poco sobre datos curiosos sobre la primera cinta. Dan Aykroyd realmente cree en fantasmas e incluso él comenta en alguna ocasión que la razón para hacer esta cinta es porque quería demostrarle a quienes también creen en fantasmas que no estaban solos. El planteamiento original para Ghostbusters fue escrito por Dan Aykroyd por 1981. En él la cinta era un poco diferente ya que se planteaba un universo en el futuro, donde tenían que lidiar con estos monstruos, con estos fantasmas. Una de las cosas que permanece durante los cambios en cuestión de la historia es los trajes que utilizaban los Cazafantasmas. Desde el principio fueron concebidos un poco como el estilo en que los vemos en la película. Por 1982 conoció a Ivan Reitman, el director de la cinta, y un año después Ivan le mencionó las anotaciones que debería hacer y que le servirían para mejorar el guión. Y uno de ellos fue desechar por completo el tono futurista, el tono de alta tecnología que había con los Cazafantasmas. Y ponerlo en algo más terrenal, identificarlos, por así decirlo, como una especie de bomberos, pero que cuyo caso o cuyo trabajo era cazar fantasmas. El primer guión que escribió Dan Aykroyd lo hizo pensando para que Peter Beckman fuera interpretado por su amigo John Belushi, con quien había participado en la cinta Blues Brothers. Desafortunadamente, por 1982, John Belushi falleció por sobredosis de droga. La idea del siguiente compañero de Star Wars The Night Live que le acompañaría en esta aventura era Eddie Murphy y después se pensó en Chevy Chase. Incluso, como dato curioso, en el video musical para el tema oficial de Ray Parker Jr., Ghostbusters, aparece en algunos momentos Chevy Chase, que en el final de cuentas, aunque no apareció en la película, por lo menos lo invitaron al video musical. Hay muchos rumores sobre los actores que estaban pensados para que protagonizaran esta cinta. Por ejemplo, Michael Keaton era una de las opciones para interpretar a Peter Beckman, Paul Rubens como Demon Gosser, Christopher Walken, Christopher Lloyd, Jeff Goldham y John Lidwell estaban pensados como Egon Spengler. Rayman incluso consideró a Grace Jones como Gosser, que después sería interpretada por la modelo yugoslava Slavitsa Jovan. Sandra Bernard fue considerada para el papel de Janine Melitz, que más tarde fue interpretado por Annie Potts. Y John Candy había grabado incluso una parte para interpretar al contador. Pero la manera en como lo quería interpretar John Candy se parecía mucho a uno de los personajes que realizaba en el programa de sketches llamados SCTV, que era un poco más al estilo liberache, como más extravagante. Y bueno, al paso del trabajo en la película, el director Ivan Rayman no le gustó mucho la idea. Y fueron entonces con otro compañero de ese programa de SCTV, que fue Rick Moranis, quien al final de cuentas se quedó con ese papel. Hay muchos elementos del aspecto espacial, muy a los supersónicos que quería hacer Dan Ackroyd con Ghostbusters. Algunas de las cosas que se quedaron fueron la manera en como iba a ser un equipo, una especie de bomberos o policías que cazaban fantasmas y que se iban a enfrentar a un monstruo gigante, que sería, bueno, en esta ocasión ese monstruo de Mavavisco. Pero, en lo que también algunos de los guionistas habían pensado, era una de las lagartijas que tiene Egon en el laboratorio, convertiría en una especie de Godzilla que destruiría o que querría destruir New York City en el clímax de la película. Pero que, bueno, al final de cuentas se desechó esa idea. Mr. Stay Puff, o el monstruo de Mavavisco, fue una combinación entre el hombre Michelin y el Pillsbury Dog Boy, de acuerdo a Ackroyd. Y como en las películas de Godzilla, este personaje fue interpretado por un hombre metido en un traje y que obviamente era prueba de fuego, ya que, por ejemplo, el momento en donde se quema el monstruo de Mavavisco se realizó en una sola toma y se hizo una maqueta de Nueva York al tamaño del monstruo para poder filmar esas escenas. Y después, se utilizaron galones de crema de afeitar para simular los restos que había desprendido la explosión de este monstruo de Mavavisco. Además de Mr. Stay Puff, otro de los personajes más populares de la película es Pegajoso. Al principio, este fantasma no tenía nombre en el guion. Estaba denominado como Onion Head o Cabeza de Cebolla por la forma que tiene. Pero en la escena del hotel, Bill Murray hace la mención de que ese fantasma lo dejó a él todo pegajoso y a partir de ese momento es que decidieron darle ese nombre para el futuro de los Ghostbusters, es decir, a la serie de televisión y a toda la mercancía alrededor de este filme y de esta franquicia. El primer encuentro aterrador que tienen los cazafantasmas es con el fantasma en la biblioteca y la filmación de esa escena fue bastante curiosa. Por ejemplo, la parte humana fue interpretada por la actriz Ruth Oliver, la parte del fantasma casi monstruo fue realizado con un puppet, con un títere. La filmación se realizó el exterior en una librería de Nueva York, el interior en una librería de Los Ángeles y los momentos de mayor acción fueron realizados en un set. Mientras filmaban en Central Park, a Ivan Reitman se le ocurrió filmar a Dan Aykroyd y a Bill Murray como dos vagabundos personificados, maquillados, disfrazados, que hacían comentarios sarcásticos e irónicos respecto a lo que veían en esas escenas. Pero después el maquillaje, toda la transformación no le pareció mucho. El director Ivan Reitman creía que eran demasiado similares a los personajes reales y para no confundir a la audiencia, desecharon esas escenas. El EctoMovil o EctoOne también tuvo varios cambios. Al comienzo era un vehículo rosa tipo Cadillac Ambulancia que encontraron en los deshuesaderos como de 1958. Después ese vehículo lo pintaron completamente de negro, pero el director de fotografía, Laszlo Kovacs, le sugirió a la producción que de ese color iba a ser muy complicada las tomas de noche y se perdería el vehículo. Así que se pintó de blanco. Pero también otro de los casos curiosos que no sabíamos y que tal vez tampoco sabías es que el vehículo tenía vida propia en algunos tratamientos de la película. Tenía poderes supernaturales también. Hay una escena eliminada en donde un policía está haciendo un ticket de tránsito y el vehículo por medio de telequinesis hace que rompa esa multa. Obviamente esa escena y ese tratamiento del vehículo con poderes sobrenaturales se desechó. Los uniformes de los cazafantasmas también se respetaron desde el primer tratamiento que dio Dan Aykroyd, que era una especie de uniforme de recolectores de basura más o menos. Lo único es que el diseñador de vestuario le hizo algunos editamentos, pero lo que Dan Aykroyd ha dicho es que todas las partes, todos los pequeños detalles que tienen los uniformes de los cazafantasmas, todos tienen una función. Por ejemplo, la manguerita de plástico que vemos es para si los personajes de repente por el susto tienen algún caso de incontinencia. Así que bueno, ya sabemos para qué son esas mangueritas. Al comienzo Dan Aykroyd tenía varios nombres para la película. Eran Ghost Chasers, Ghost Smashers y finalmente fue Ghost Busters. Pero había un pequeño problema, un pequeño gran problema con los derechos de autor, ya que existía una serie de televisión de acción viva que se llamaba así, Ghost Busters, y que si recuerdan, después Filmation la convirtió en una serie animada cuando explotó todo este boom de cazafantasmas y fantasmas. Bueno, regresando al nombre, Columbia Pictures estaba temeroso en adquirir los derechos reservados para la película con ese nombre, pero en una ocasión el director Ivan Reitman estaba filmando la escena cuando hay una multitud de gente que está coreando el nombre Ghost Busters y que está vitoreando a nuestros cazafantasmas. Llamó a los ejecutivos, les puso la bocina para que escucharan lo emocionados que sonaban los extras, gritando Ghost Busters y Columbia Pictures decidió comprar los derechos para el nombre y utilizarlo en la película. Les agradecemos mucho que vean nuestro programa y les agradeceríamos más que se suscriban, que comenten en los videos, que le pongan me gusta, que los compartan, y que también nos pueden dar sugerencias sobre nuevas emisiones. Si se suscriben, pueden estar al tanto de los programas que subimos. También visita nuestro sitio web y nos encuentra también en redes sociales, donde tenemos promociones, souvenirs de películas, premieres para cintas en Guadalajara, los souvenirs para toda la República y muchas sorpresas más.